¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Todo porque no haces puta migación Y si me hace que el puto chicha está grabando ¡Sí, me cague! ¡Ah! ¡Viene mis cajas! Viene un güey hasta el fondo Quiero que no le maten puto ya no le dijo de la verdad Este vato allá en aquella casa güey donde van al frente En ese caso está enfrente y ahora lo matamos ¡No! Ahí está enfrente ¡Chicha! Si me escuchas ahí hay un güey enfrente de tu techo ¡No! Se tiró ¿No? Dices que ese compañero de tus güey ¿Quién fue? ¿Se fue? ¿Dónde está el delincuente? Acá van, güey Ya se van, güey, a la verga ¿Qué traen, güey? ¿Qué traen, güey? Me van a dar piso, puto Chicha, ten cuidado ahí con el criminal, güey Galo, no te metas, güey No te metes tú, güey El criminal y yo contra ustedes, putos Ahora, ahora Sí, le dejó uno ahí, chicha Llévatelo, verga, no mames No mames Para ti, verga, para quién ¿Por qué él sí me mató, güey? Pues porque le están disparando, tiendenos La neta, güey Ya se van a estar curando, güey Mataron al chiche Se van a estar imputadísimos César, ya te la vamos a dedicar, puto César, ahí sigue, güey El César se ha encabronado Hermano Brody El puto criminal no se confía, güey Pero la neta, ustedes tienen la culpa, güey ¿Para qué le disparan? No mames Mira, mi compi Mira, mi compi Güey, acá tenemos gente El criminal y yo, güey ¿Neta? Tenemos gente, güey Acá vienen No, no, regresense, regresense Es una escuadra, güey Regresense He, 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 he He, 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 he César, ¿sigues ahí, güey? ¿Qué tal? ¿Verdad la mierda? ¡Ay, cabrón! ¡No manches, biche, güey! César se encabrón, ¿no? Pero ¿para qué les dispara? Ellos no le hacían nada, güey. Nada, no les molestaban. Vamos a hacer dispara, pinche vieja. ¡No! 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 Aquí les dejo a los compis Un reparador Pero no sé No sé si lo vayan a agarrar Si traigan chaleco Yo la neta no traigo el chaleco Brody Atento ¿De dónde? ¿De dónde lo hablan, güey? ¿De dónde lo hablan, güey? Borrego, ¿a quién mataste, güey? Ah, no sé eso, mi amor ¿Dónde está mi hijita? Estaba con nosotros de... De tal que veas Oye, quédate cubierto, güey, quédate cubierto Me tumban de volada Porque no traigo nada, güey, nada Más que los calzones El César sin cabrón Güey, si me escuchan El otro vato está en la casa de L En la tirulosa Si me escuchan No mames, le disparé, compa No mames, le disparé, compa Que nos pegue esta madre Oh, aquí hay algo No mames, le disparé Oye, querís Quédate fíjima Fíjima Pero no El otro vato está Aw Quédate fíjima ng ت No lo vayan a matar No lo vayan a matar No lo maten Este, virga ¿Dónde está Borrego? ¿Dónde está Borrego? ¿Está Tirole? Eso no, es compañero Es amigo, lo he hecho amigo Ese es el problema De no poder hablar chavos Con los compañeros Deberíamos estar en Discord Pero la verdad es que La partida nos agarró de imprevisto Nos agarró de imprevisto Y pues Las paredes a la izquierda, güey Hacia Rompapic Sí, ya los vi No hay nada, güey No hay nada, no hay nada Bueno, no me marca Pues el César ya habló Aguanta Déjame hacer Yo pensé que había salido No hay nada, güey Bueno, por el momento No me marca nada No, no, güey Se está disparando, güey Oh, acá llega la antena ¡César! Sí, güey, sí, sí Es un dúo, es un dúo Enfrenta, chico Atrás del primero, parece No, hasta el fondo En la iglesia Son tres Son tres, son tres, son tres Es una, se va Ah, no lo vi Ah, no lo vi No mames Nos traicionaron Vas a ayudarles tú, Gabo Dale, vas a ayudarles ¿Cuál ayudarles, güey? Si nos traicionaron Dale, vas a ayudarles, güey No te quieres Dale, güey Se va a subir el criminal Ese galo es bien manco, güey Es, es, es Enemigo, enemigo, enemigo Dale, dale, dale Párales ¿Qué imbécil está? Ay, cabrón El famoso Estaba para dispararle Al criminal Ay, cabrón No, 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 no No tropeo, güey Ay, ay Oigan, pero a mí me remató Un compa del criminal, ¿eh? Que no mames Bueno, ahí la dejamos, chavos Vámonos Ay, cabrón